Buenos días, mira hoy tienen otra zurita aquí, me he metido aquí, he encerrado un palomo porque arrancaron los dos, vamos, el blanco y el negro, que es padre e hijo de los baleares y el otro, y vamos, que se ve que ha sido uno de los dos, que no sé cuál lo habrá traído y entonces arrancó la paloma, arrancaron los dos detrás y ahora mismo pues, listo porque ahora, y el otro encerrado, así que vamos a ver, vamos a ver si esto se gradúa también, hombre vamos a ver qué pasa, están volando por ahí, vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver si tenemos suerte mire, están volando, lo estoy sintiendo, están aquí en lo alto ya están aquí en lo alto, lo que yo no sé si tienen la zurita o no la tienen, yo ya no tengo ni idea vamos a ver qué es lo que pasa por lo menos uno estoy sintiendo yo aquí volando por encima y el otro, yo ya no sé si es que el otro está por ahí, mira, han arrancado, han arrancado, lo he sentido ahora mismo arrancado vamos a ver qué es lo que pasa, es que si me meto dentro, por ejemplo, si la zurita entrara, que si tiene su cuerda y todo, eh, pero no lo vemos y lo suyo es velo desde aquí velo, si luego se coge bien, si no, pues es que le den por saco, pero por lo menos por lo menos lo vemos si, hombre, si tiene algún tipo de trabajo, o la zurita venga, porque la zurita es lo mismo, ya no viene, eh así que no tengo ni idea bueno, vamos a esperar un poquitín a ver si si asoma o no asoma, ¿no? porque muchas veces viene y arranca y me he puesto, me he metido aquí, eso es un montón de veces y ya la zurita no la han vuelto otra vez más o sea que no es no es una cosa que tengan que traerla preciso ni mucho menos, ¿no? que la mayoría de las veces que se va la zurita y se fue ahí fuera, ¿no? el otro palomo estaba más hacía menos caso y entonces le cogí lo encerrado y a ellos dos que están, se ve que están más comprometidos con la zurita lo que yo no sé cuál será de los dos el que lo ha traído eso ya no lo puedo decir, ¿no? los palomos están por ahí volando ah, no, mira, ya estoy sintiendo uno por ahí por aquí estoy sintiendo uno el blanco, el blanco pues mira, la zurita la tiene mira, 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 mira mira, vamos a ver si la vemos no la vemos, no se puede ver mira, mira mira, mira la zurita la zurita, pero si la zurita es la que tiene adentro calla, calla, calla mira, mira el blanco ¿veis? la zurita se ha metido con el palomo, con el palomo negro la zurita se ha metido con el negro así que voy a cortar y ahora después seguimos esperas un momento, a ver voy a cortar bueno, pues ya estoy otra vez aquí mira, la zurita la había metido he echado mano a Sarimi he echado mano a Sarimi y ha durado, pues, nada lo mismo que ha entrado a Sarío a Sarío ha dado una bola y ha artejado y ha arrancado y el palomo ha arrancado detrás de ella el negro el negro y el otro quizás también porque ahí no es que no me he dado ya cuenta ya he cerrado la puerta otra vez y no tengo ni idea vamos a ver qué es lo que pasa la zurita la tienen súper, súper encerrada con el palomo, ¿eh? la paloma entró de cabeza de atrás de él ha entrado de cabeza estos palomos son los que estuve volando ayer y anoche no vine que anoche es que no vine mire, ya están otra vez aquí los palomos pero han arrancado mire, el blanco el blanco que estaba ahí ¿habéis visto? mire, está en lo harto de aquí en lo harto mío está el blanco y esta noche anoche no vine anoche no vine y entonces, pues yo qué sé lo mismo hasta tuvo la zurita yo no lo sé pero la zurita ha entrado a estilo flecha ha entrado detrás del palomo mira, por ahí están bolas mira, ¿ves? es que no se ve mira, ahí está el blanco ¿lo veis? el blanco está allí en lo harto yo no sé nada más que no está allí en la paloma ahí, míralo y el negro también esta allí en la paloma no la tiene ahora mismo pero la paloma está súper comprometida ¿eh? mira ¿veis? el negro ¿veis? mira la paloma en lo harto ¿la veis? el blanco el paloma en su cama ¿y la zurita? ¿veis otra vez? la zurita mira, ¿veis? pero mira, la noche es vía ¿la veis? es una zurita ceniza es ceniza míralo, mírala qué bonita es es preciosa pero mira que arisca mira cómo está la paloma ahí ahora está más tranquila ¿la veis? mírala, mírala, mírala mírala, mírala mírala, mírala al lugar tuteado el palomón se asoma a la puerta que es lo que tiene que hacer ¿veis? mira mira el palomo se ha tirado para acá y la paloma de atrás para donde tira el macho ¿veis? y mira el blanco el blanco dando cajón ¿veis? mira, mira el palomo negro otra vez y la zurita de Gispiro mira ¿veis? una zurita ceniza miren qué bonita es es preciosa ¿veis? palomo ralca para el otro lado la palomilla también detrás ¿veis? el palomo en su cajón otra vez negro y el blanco asomándose y entrando en su cajón dejándose ver ¿veis? que se nubla se nubla el móvil de vez en cuando ¿veis? otra vez el palomo y la zurita en lo alto de los cajones de arriba ¿veis? mira, mira, mira como mira como ha visto el palomo y además ya se ha tirado delante de nosotros un par de veces mira, mira la ceniza es preciosa mira, mira ya entra otra vez ya entra otra vez entra otra vez y el otro palomo está llamándole desde su cajón pero claro no nos podemos no me fío si salgo y le cerrará la puerta mira, yo ¿veis? ya está otra vez la calle ¿se dais cuenta? es que esto es lo que pasa mira el palomo blanco están dentro llamando el palomo está el blanco está dentro mira otra vez el palomo negro pero es que no se puede no fiar por eso porque es que entra y el momento que entre vamos digo que entra es que abro la puerta y lo más probable es que salga y como salga ya dispara ya asustada pues ya es el problema lo mismo la trae no la otra vez que no la trae mira el palomo negro vale y el blanco está metido en su cajón el blanco llamando desde dentro del cajón se creerá que así que lo que tiene que asomar también el palomo ese pero que se ve que la azulita lo que está comprometida es con el otro palomo es con el negro vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa la paloma ya hubiera sido un vitero hubiera sido un cajón de estos trampas y hubiera caído ya está claro hubiera caído la paloma de sobra pero bueno como no hay nada pues hay nada mira ahí le pasa tomándose ya la veis ahí lo harto es bonita bonita es ceniza de color ceniza es ceniza preciosa está esta azulita haciendo esta pluma se ven poquitas ahí mírala los palomos dentro llamando los palomos tienen hambre también se ve que mira como carea y lo ardutea comiendo piquillo comiendo y lo que pilla ahí el palomo negro otra vez asomándose si no fuera porque arranca la palomilla detrás de ella y ya su cajón veis mira mira se ha subido en el otro de al lado se ha subido el blanco mira ahora se deja ver blanco veis mírala otra vez otra vez el cajón y otra vez para dentro hubiera sido como digo una una aula trampa la azulita estaba cogía esto es verdad que es captura ya pero mira otra vez asoma otra vez sale a la calle otra vez sale a la calle se sube lo alto de los cajones mira el blanco otra vez asomando afuera veis dais cuenta como los palomos no se molestan tanto ni mucho menos veis otra vez la azulita para dentro esto lo que vamos a ver el blanco otra vez asomando la calle por eso digo que los palomos no se molestan tanto estando estando así no se molestan tanto mira el blanco a lo alto aquí a lo alto del tejillo está aquí lo alto mío el blanco pues yo sabía ninguno de los dos es el que está más comprometido con la paloma pero pero no lo sabía no lo sabía por eso los deje a los dos para que no se molestaran y que no paséis con el otro también cuando si se tira la azulita que empiecen todos ahí y me la echen por alto la azulita ahora está ahora no sale y si fuera y si fuera mira ahora parece que está encerrada está con el palo voy a parar un segundo mira los perros también ahora voy a parar un segundillo a ver si si pudiéramos coger bueno pero pues no ha podido ser he echado mano abrí la puerta y ha salido la azulita y ha salido disparar ha salido el palomo de atrás de ella han salido los dos han arrancado los dos y y no ha podido ser esto no así es que es tontería es tontería porque la paloma es fina como un coraje mira y han llegado se han parado otra vez se ha parado el blanco el blanco lo estoy viviendo desde aquí y el otro estará con la azulita por ahí me cachan la mano esto vamos a tener ahora que si un caso la trajera déjalo y a la noche a la noche vení yo y a ver si conseguimos cogerla luego a la noche si llegara y se recogiera ahí y si no pues nos quedaremos sin ella y ya está que vamos a hacer de otra no hay la azulita viva y el otro allá va bueno mira el gatico el gato el gato ha hecho eso pero no creáis que eso ha sido vamos a matar al palomo ni mucho más no solamente es un gato que eso no lo echan a ver ni los palomos ahí el blanco y el negro allí en lo alto mira 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 ahí mira el blanco también si os dais cuenta el gato se ha tirado así como un puñado pero vamos a ver que eso ha jugado que eso no tiene importancia ninguna no vayáis lo vais y decéis vaya bicho malo que no no hubiera sido malo aquí no viene un palomo además que ni el palomo blanco lo ha echado y no lo estáis viendo mira mira entrando y saliendo delgado va a ir la azulita a través de ese andico de tirase mirala mirala esto lo vamos a coger y lo vamos a dejar el vídeo que no se nos alargue porque esto es tontería y ya está y si luego la noche cuando yo venga podemos cogerla o ahora dentro de un rato pudiera yo encerrarla pues la enseño y ya está si puede ser cogerla si puede ser solamente si puede ser no la veis ahí está en lo alto al lado de la chimenilla y los palomos se han metido dentro y están llamando desde dentro mira como asuma el negro veis míralo asuma el negro veis dejándose con la azulita vamos a ver qué pasa esto ya como dicen muchas veces en algunos vídeos la gente nos decimos esto ha hecho captura no ha hecho captura pero que esto es más que captura ya esto es más que captura el único problema el problema si estoy dentro la hubiera yo cogido además eso es que puedo como se arranca otra vez la voy a coger y me voy a meter dentro me voy a meter dentro y allí si tengo la cuerda desde dentro y tirale ya estamos viendo que la paloma entra ahí mírala mírala otra vez otra vez está diciendo mira, mira, mira mira mírala pero ya entra mira, mira entra otra vez si era posible voy a parar voy a parar y a ver si podemos y a ver si podemos cogerla a ver si ahora me puedo meter dentro bueno pues mírala me he metido me he pegado aquí en la esquina esta y en el momento que ha entrado con su huelecilla vamos la he enganchado pero mírala allí se ha metido miren esa arisca se ha metido en la estáis viendo allí Eduardo mírala ahí está allí en lo alto está a la mitad de ti ¿la veis? vamos a ver si pudiera yo ahora pero ahí no puedo yo cogerla ahí no se puede coger o si se puede coger vamos a ver vamos a ver desde hace un momentillo vamos a ver si es que tengo aquí una cosa chiringbolo ya que aquí ya no hay no podemos ni entrar vamos a ver ya la tengo la tengo la tengo la tengo no quiero hacerle daño pero madre mía que fiera la palomilla de Dios joder joder madre mía esto es un diablo esto es un diablo vamos a ver si voy a soltar voy a soltar un momento el móvil y voy a y ahora mejor cogía que la cogí de cualquier forma bueno pues mírala aquí la tengo veis la paloma ceniza de color cenizo vamos a sin ceniza azul oscura está preciosa también como digo siempre con todas desde luego pero mira que bonita mírala yo sabía digo una vez que yo entre ahí con la cuerda la cobro pero claro si yo me pongo allí no vemos nada trabajo ninguno ni vemos nada y esta vez pues pues cuando abrí la puerta perdón cuando eché mano a abrir la puerta sonó una mejilla pues salió a salir disparada entonces cogió y me metió en dentro me metió en dentro pues claro en el momento que eso pues mírala aquí la tengo bueno pues ya está está ahí una capturilla para el negrillo vamos a ver que yo no sé ni la que lleva ninguno ni nada porque es que no le hay a punto las palomas no como todo el mundo pues tres para el aleto tres para fulanico o cinco para el otro yo no apunto ninguna de nunca yo no apunto ninguna entonces pues no tengo ni idea sé que le he cogido palomillas regular a todos ahí más o menos pero yo no no apunto la zurita no, miren que bonita es una paloma ceniza zurita de estas plumas no se ven tantísimas por aquí pero bueno ya está bueno pues nada vamos a dejarlo muchísimas gracias ya el próximo día para ver otra cosilla bueno pues nada captura venga muchísimas gracias hasta luego gracias